Candidato presidencial Germán Vargas Lleras anunció hoy que de ser presidente nuestro país tendrá cadena perpetua para los violadores. Habló así durante la presentación del programa para la mujer. Con la presentación de su plan de gobierno para la mujer, el candidato Germán Vargas selló su alianza con el Partido Nacional Cristiano que lidera a la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos. Habló de castigo para los violadores de niños. En la práctica vamos a establecer las cadenas perpetuas, porque son unos enfermos, unos enfermos. No es suficiente tenerlos varios años en reclusión intramural. Y anunció su estrategia para enfrentar la violencia contra la mujer. Los delitos que ya tenemos que atenten contra la integridad física y mental de las mujeres no serán querellables, no serán escarcelables. Según Vargas Lleras, en su gobierno no habrá diferencia salarial entre hombres y mujeres. Gracias. Gracias.